¡Ciéndole canción! ¡Diga, diga, sí señor! ¡Diga, diga, sí señor! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Que separen los manudos! ¡Que separen los manudos! ¡Que separen los manudos! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Diga, diga, diga, oh, eh, oh, eh! ¡Diga, diga, diga, campeón! ¡Diga, diga, diga, campeón! ¡Diga, diga, diga, campeón! ¡Diga, diga, diga, campeón! ¡Que viva el cumpleañano! ¡Diga, diga, diga, campeón!